y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Julio Francisco Báez, él es abogado y economista, es experto en derecho fiscal, presidente del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios y director ejecutivo del despacho Báez Cortés y Asociados. Nuestro invitado ha publicado a través de su cuenta de Twitter sus opiniones expertas sobre la reforma tributaria y la reforma al INSS impuestas por el actual régimen. Buenas noches doctor, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es ¿cuál será el impacto de la reforma tributaria en las finanzas públicas y en la economía de los ciudadanos y de las empresas? Bueno, la reforma tributaria que recién inicia en Nicaragua tuvo un pésimo punto de partida y es que su objetivo fue recaudatorio en momentos de una profunda convulsión social. De tal manera que recaudar en esta situación es fuego para gasolina. No es posible, no tiene sentido. Y a esto se suma de que el intento recaudatorio está hecho, está realizado de una manera deplorable desde el punto de vista técnico. Crea confusión, cambia regla del juego y está desenfocado el objetivo, que no es recaudatorio, es político, es de libertades, es de país, no es de recaudación en este momento. ¿Se puede estimar el impacto que tendrían las reformas en los precios de la canasta básica, doctor? Sí, perfectamente. Como este fue un objetivo a su vez que tuvo un sujeto indiscriminado, aquí fue un disparo con escopeta. Las reformas tributarias están orientadas a determinadas actividades de la economía, sectores para eliminar distorsiones, externalidades. La política fiscal puede contribuir a eso. En este caso, al tomarse esa medida, el impacto es negativo. ¿Por qué? Se aplica a la canasta básica, el IVA. Se aplica a los sectores productivos gravámenes, que no solamente es el IVA, sino que el derecho a la importación. Todo eso significa maquinaria, eso significa afectación al café en esta profunda crisis, afectación al campesinado, al mediano productor y pequeño, al gran productor. Esta voracidad recaudatoria hace perder al gobierno la conciencia de que está poniéndose en riesgo el gobierno mismo, ya no se diga a la nación, porque esto crea distorsiones y sobre todo la inequidad. Entonces, cuando decimos canasta básica, el sistema productivo está siendo afectado y en este momento no es irresponsable el cálculo de que del 30 al 45 por ciento la canasta básica resultará afectada. El pago mínimo definitivo de impuestos sobre la renta, que según esta reforma tributaria tendría nuevas tasas del 2% y del 3%, el gobierno pretende aplicarlas desde ya. ¿Deben los tributantes acogerse a esta disposición y hacer este nuevo pago? Bueno, es una de las más grandes ilegalidades de la reforma, que consiste en que lo que me vas pagando mensualmente de 1% ahora es del 2% y 3% es una medida brutal que se pensó que era un tanteo del borrador de la reforma tributaria para hacer alguna negociación en que ahora hay 1.5%, por ejemplo. Pero es el 3% que significa algo que saca de juego a las empresas. Afortunadamente se cometió una pifia jurídica y es que se olvidó el legislador y el ejecutivo que el artículo 5 del Código Tributario advierte lo siguiente. Cuando usted, gobierno, toca un impuesto en medio curso del año fiscal, no me lo aplica ese año. Son reglas de juego mínimas, lo va a aplicar al año siguiente. Conclusión, el 1% antiguo para 2 y 3, en dependencia de la escala de las empresas, que se quiere imponer legalmente es imposible hacerlo, porque olvidaron ese artículo que se lo que se los prohíbe. De esta manera se está violentando el principio constitucional de que los tributos solo se cambian por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y la Asamblea dice, en este caso y la Constitución, de que es hasta el 1 de enero del 2020. El 2019 no aplica. Ahora bien, si la DGI impone la fuerza para aplicarlo, si el gobierno dice que es así porque es así, es otro cantar. Pero aquí se cometió un error que llama la atención de los sectores productivos, de la gran empresa, de la mediana empresa y de los trabajadores, para que esto no ponga en peligro la estabilidad corporativa de Nicaragua. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre la compra del banco corporativo que pertenece a Albaniza por parte del Estado? ¿Quién va a pagar por esta operación millonaria? Bueno, quien pague y quien recibe el dinero, que es el sujeto, tiene que ser retenido, tiene que pagar un impuesto. El que recibe el dinero por la venta y el que paga son dos sujetos, ¿verdad? El vendedor va a recibir un ingreso. ¿Quién es ese vendedor? No puede ser un sujeto anónimo, tiene que dar su nombre y tiene que pagar impuestos, porque es un ingreso el que está recibiendo. Lo enfoco desde el punto de vista tributario. De tal manera que esa operación obliga a la transparencia. No puede alguien pagar impuestos sin decir su nombre. Y desde esa cosa pequeña, aparentemente, de la operación fiscal, el efecto fiscal que tiene, desde ahí comienza a exigir el fisco, deme su nombre. Usted no puede estar en el anonimato. No existe un contribuyente que oculte su nombre y que por ello pague o no pague impuestos. Ahí comienza, digamos, una relación fiscal en circunstancias en que está enloquecido el gobierno por la recaudación. Veremos si lo hace. ¿Qué pueden hacer los empresarios, los comerciantes, los consumidores y los trabajadores ahora que ya están aprobadas estas reformas a la seguridad social y también a la reforma fiscal? ¿Existe alguna manera de protesta cívica con asidero legal? En redes se habla mucho sobre desobediencia cívica. Bueno, antes de ver si se oponen o no y tomando en cuenta aquel principio de que el primer paso a la libertad es la conciencia de la necesidad, una recomendación técnica sería de que la valoración de estas medidas de reforma tributaria nunca dejen de verse sin una pareja que viene, que es la reforma a la seguridad social. Ambas cosas tienen que valorar la Nicaragua, tienen que valorar la alianza cívica, tienen que valorar los empresarios y tienen que ver cómo la injusticia fiscal que afecta a la canasta básica, que afecta al empresario, también se apareja de la injusticia de la seguridad social. Aquí me quisiera detener un minuto nada más. El año pasado, de 900.000 asegurados, la conmoción social a partir de abril nos dejó en 730.000 asegurados. De 25% al 21% de la población económicamente activa se desplomó a partir de abril. Los empleadores de 34.000 a 24.000, o sea, el 28% bajó. Estos son los sujetos activos de la seguridad social. Los salarios, igual, aquí un dato pero curioso que tiene que conocerse. El 74% de los cotizantes a la seguridad social ganan 10.000 Córdoba o menos. Este es el universo de la seguridad social. Y también encontramos que el 14% de los cotizantes está entre el 10.000 y 15.000 Córdoba. Estamos hablando de cotizaciones bajas. ¿Cómo serán las pensiones? Es la pregunta. Entonces, ahora vamos a la reforma. Con este cuadro de abril del año pasado, nos encontramos con la reforma. ¿Qué hizo la reforma? Las cotizaciones las elevó, y rápidamente lo digo, el 19 al 22.5, en el caso del empleador, del 6.25 al 7, en el caso del empleado. Y se logró mantener, atención con esto, el no aumento de la semana cotizada se respetó, dice el gobierno, se dejó en 750 semanas. Es cierto. Los años para jubilarse se respetó, 60 años. Es cierto. Pero esas dos verdades se convierten en una perversa mentira, porque no cambió eso, pero sí cambió el método de cálculo de la pensión, que es lo mismo. Entonces, existen personas que a medida de los 60 años asegurados van a tener que esperar 65 o 67. Y eso es lo que hace ahora ya lo dramático a la reducción de las pensiones, del 30 al 45%. Ejemplo, el 30 de enero yo cumplí 60 años y me iba a jubilar. Llego en este momento y dicen, usted estuvo antes de la reforma, pero llevo el primero de febrero y me dicen, ya no, ya no. Ahora su pensión se va por un cálculo diferente y le voy a dar el 40% menos. Pero espera un momento. Yo tengo 40 años de estar cotizando. Mi vida laboral, mis derechos sagrados adquiridos. Ahora me vienen a decir ustedes de que van al 40% menos. ¿Cómo es eso? Señorita, la Constitución, el derecho adquirido, que por 40 años de vida laboral, por ejemplo, yo vengo adquiriendo y de un día para otro menos. En otros países eso se subsana con periodos de gracia. La afectación se da dentro de 15 años, 10 años, gradualmente. Aquí se hizo de una manera cruel. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante esta realidad? Bueno, los ciudadanos primero, ya eso es la conciencia que decía yo, y ya para llegar a su pregunta, lo primero que tienen que hacer es, por todo lo frente, enfrentar este asunto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Existen vías legales. Es que todo esto está cooptado. Perfecto. Pero hay que fabricarse pruebas sociales, ¿verdad? De que se hizo por ahí el intento. De que el conocimiento de esto. Se habla mucho de la canasta básica, pero hay que analizar en qué consistió eso. ¿Cuáles productos tuvieron afectos? ¿Cuáles no? La mayoría. Es una cosa terrorífica. Nicaragua, en su último medio siglo de fiscalidad, jamás había observado un proceso de reforma que tiró para todos, para el asalariado, como venían diciendo, para el empresario. Entonces, aquí hay también un punto en el que quiero insistir. Si lo fundamental es lo político, y aquí hay muertos, y aquí hay madres con hijos perdidos, aquí hay exiliados, se necesita lo político. Si aquí no hay democracia, en ningún momento va a funcionar una reforma fiscal. Nunca. Y más con la recaudatoria. Las reformas tienen sentido a veces. Cuando hay nichos que tienen que actualizarse la recaudación, hay espacios que ya están desgastados en el sistema fiscal de un país. Las reformas no son malas en sí mismas, en sí mismas, pero tienen que tener su momento, tienen que tener su objetivo. Y eso me lleva a una última pregunta antes de despedirnos, doctor, y es, ante una eventual salida de Daniel Ortega del Poder, tocaría echar para atrás ambas reformas, pero al mismo tiempo habría que hacer entonces una reforma fiscal distinta. Creo que un cambio de gobierno lo que habría que hacer es esa refundación institucional no va a ser una reforma tributaria, ni la apoyaríamos, porque sería hacer lo que estamos criticando y es quedarnos con el objetivo recaudatorio. Sería una reforma fiscal, el presupuesto, el ingreso, la deuda, un enfoque global, pero ya hay otras condiciones como país. Quitar esa reforma y hacer otra sería caer en la misma trampa. Aquí hay integralidad que haga justicia social desde las finanzas públicas. Muchísimas gracias, doctor Julio Francisco Báez, por habernos acompañado en el programa aquí en esta semana. Él es abogado y economista, experto en temas fiscales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!